¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a ser este ensayo? ¿Qué nos puede contar acerca de este ensayo que es el más grande que se haya realizado hasta el momento? Sí, eso es muy importante contextualizar en cómo se va a realizar este ensayo. Primero que todo, mencionar que esta prueba vacuna ya ha sido probada en población pediátrica de 3 a 17 años en China, en donde se evaluó la seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune, con muy buenos resultados. Por lo tanto, actualmente lo que se está evaluando en varios países, Chile incluido dentro de ellos, es hacer un estudio fase 3 que evalúa la eficacia de la vacuna. Y este estudio va a contemplar una cantidad muy importante de niños, como tú decías, es uno de los estudios más grandes que se va a realizar, sobre todo en diferentes grupos etarios. Y en nuestro país va a participar con una cantidad de personas, voluntarios que van a participar, que va a ser de 4.000, en el grupo etario de 3 a 17 años. Y justamente en ellos se va a evaluar la seguridad, porque es muy importante seguir evaluando la seguridad, sobre todo en otras poblaciones distintas a la población china, la capacidad de la vacuna de inducir una respuesta inmune y la eficacia, es decir, la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la infección causada por el coronavirus. Usted dice que en el estudio que se realizó en China ya han obtenido buenos resultados. Entonces, ¿dónde radica la importancia de este estudio y por qué es más importante incluso que el de China? ¿Es porque es más grande? ¿Abarca más personas? Y por los objetivos que incluye, porque claramente el estudio que se realizó en China es un estudio que es una fase clínica 1 y 2, donde se evalúa primeramente la seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune y también permite identificar cuál es la dosis más apropiada para esta población. Pero hay los números que se incluyeron, la cantidad de personas que participaron, es un número más pequeño del que se va a hacer en varios otros países. Y lo importante no solamente es determinar la seguridad y la respuesta inmune, sino que también la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la enfermedad. Y para eso se necesitan hacer estudios mucho más grandes, idealmente que incluyan a varios países en donde circula el virus. Ahora, ¿por qué pensamos nosotros que es sumamente importante realizarlo en nuestro país? Porque de esta manera podemos tener información de primera fuente en nuestro país, con nuestra población, de cómo funciona esta vacuna en población pediátrica. Ya tenemos el antecedente, que esta vacuna es muy segura y es eficaz para prevenir la enfermedad asintomática, la hospitalización, UCI y muerte en población adulta. Pero también es muy importante evaluar estos mismos parámetros en nuestra propia población pediátrica, teniendo resultados en nuestros laboratorios de investigación y también en nuestras unidades clínicas de cómo se comporta la vacuna. Así que, por supuesto, consideramos que esto va a ser un tremendo aporte para nuestro país, pero también estos resultados van a ser importantes a nivel mundial. Respecto al rol de los apoderados, en este caso de los papás también, tienen que firmar un documento. ¿Y qué pasaría en caso de haber una contraindicación o un efecto secundario en alguno de los participantes de este ensayo? Bueno, primero que todo, justamente estos estudios clínicos, y en general todos los estudios clínicos, incluyen en su participación un consentimiento informado, porque la participación de los participantes es absolutamente voluntaria. Y para eso, el participante conoce, a través de un consentimiento informado, todas las condiciones, los pros, los contras, los beneficios que puede tener el participar en este estudio y los potenciales riesgos que pudiese tener para que la persona pueda tomar con total libertad la decisión de participar en este estudio clínico. Y, por supuesto, participar en este estudio clínico significa que la persona que participa va a ser permanentemente monitoreada por el equipo clínico, que va a determinar las opciones a seguir en caso de que exista alguna reacción adversa, porque justamente esos eventos son importantes de registrarlos para entender el perfil de seguridad de esta vacuna. Pero ya lo que hemos visto en la población adulta y también lo que se ha visto en China, esta es una vacuna por su plataforma, tiene una, digamos, una formulación que la hace ser muy segura. Y, de hecho, su plataforma ha sido usada para otras vacunas que se usan ampliamente en la población pediátrica. Pero cuando usted se refiere a que podría aparecer algún tipo de riesgo en alguno de estos 4.000 pacientes o 4.000 voluntarios, digamos, ¿de qué tipo de riesgos estamos hablando? ¿Qué efectos adversos podría tener esta vacuna? Claro, justamente uno de los efectos adversos más comunes que se ha descrito en esta vacuna es dolor en el sitio de inyección que dura aproximadamente uno o dos días, que es la principal, digamos, reacción adversa local que se registra. Y, posteriormente, mucha menos frecuencia, se identifican malestar general, dolor de cabeza, fatiga. Y, en general, para población adulta, como había mencionado, en más de los 30 países que se ha evaluado y se ha utilizado esta vacuna en población general y también en los estudios clínicos, otras reacciones adversas que se denominan sistémicas, como decía, la fatiga, el dolor de cabeza u otro tipo de reacciones, es muy menor. Estamos conversando en Futuro 360 con la doctora Susana Bueno, que es directora científica del ensayo Sinovac en nuestro país, en fase 3 para niños y adolescentes. Doctora, estamos a fines de agosto, principios de septiembre. ¿Cuándo podríamos tener resultados de este ensayo clínico? Bueno, los resultados se empiezan a generar inmediatamente desde que se inicia la vacunación y los primeros resultados que se obtienen son los resultados de seguridad, porque justamente lo que se evalúa son las reacciones que se denominan inmediatas, que pueden ocurrir dentro de la primera semana de vacunación para poder registrar del total de personas que, y en este caso niños, que van a ser vacunados, cuánto registraron y reportaron efectos adversos como los que comentábamos, los locales o los sistémicos. Posteriormente, lo que se evalúa, y hay un porcentaje de las personas que van a participar en este estudio, se va a hacer un seguimiento muy controlado de la respuesta inmune. Y estos resultados se demoran un poco más, estamos hablando de aproximadamente un mes y medio, dos meses, en poder tener una respuesta que nos indique que efectivamente la vacuna en esta población indujo anticuerpos y células inmunes que protegen contra el virus, y en una etapa un poco más posterior, que por lo menos tienen que pasar cuatro o seis meses, se pueden hacer ya las evaluaciones de eficacia, comparando la incidencia de la enfermedad en el grupo vacunado. Doctora, y brevemente, para pasar finalmente al tema de la variante Delta, pero respecto a eso, los niños sabemos que tienen menor mortalidad en torno al coronavirus, ¿se puede también esperar que solamente sean dos dosis de la vacuna Sinovac, si es que llega a funcionar, y no requerir la tercera vacuna, digamos? Esa es una excelente pregunta, Humberto, y por eso es tan importante que en estos estudios siempre están asociados con un estudio científico de seguimiento de la respuesta inmune, porque estos datos nos permiten justamente determinar si, primera cosa, después de un tiempo, y en este caso se va a evaluar la respuesta inmune a los seis meses y al año de haber recibido la segunda dosis, si los niveles de anticuerpos y células siguen altos en circulación, o si empiezan a disminuir, como se vio en el caso de los adultos. Y por otra parte, también, estos datos tienen que ir asociados fuertemente a la incidencia. Si efectivamente, después de pasar un tiempo en la población vacunada, se empieza a registrar un aumento de la incidencia, es una indicación clara de que se necesita aplicar una dosis de refuerzo. Y pensamos que, básicamente, por las características del virus y por los datos que se han visto, no solamente con Coronavac, sino que en varias otras vacunas, posiblemente esta vacuna necesite terceras dosis para poder consolidar una memoria inmunológica que sea de largo tiempo, y eso, por supuesto, también lo estamos evaluando en el estudio adulto y lo evaluaremos en el pediátrico. Esa dosis de refuerzo. Pero antes de cerrar, bien brevemente, se acercan las fiestas patrias, hay mayor permisividad también en el plan paso a paso, lo hemos visto, tanto en el toque de queda como en los aforos, etc. ¿Hay preocupación de parte de la comunidad científica por la variante Delta que tengamos un nuevo rebrote después de las fiestas patrias o, al parecer, tenemos el sistema relativamente controlado, doctora? A ver, yo creo que es sumamente importante, sobre todo conociendo de que este virus es capaz de mutar y puede generar variantes que pueden resistir o ser un poco menos, la respuesta inmune inducida por las vacunas puede ser menos eficiente. Aún no podemos bajar la guardia y pensar de que, dado la vacunación, ya estamos libres del virus. El virus sigue circulando. Por una parte, hay una variante que se está instalando en nuestro país, ¿verdad? Y, por otra parte, hay una población muy importante de personas que no están vacunadas, que, por una parte, son los rezagados, pero, por otra, también es la población pediátrica que no ha recibido vacunas actualmente y hay una cantidad importante de personas que no pueden recibir la vacuna porque tienen alguna condición médica que se lo impide. Entonces, mientras hayan grupos o poblaciones que sean susceptibles y que no tengan inmunidad previa, van a ser blancos de la variante Delta y, por lo tanto, se podría generar, efectivamente, un aumento y un rebrote que, obviamente, queremos evitar. Y para eso, por cierto, es sumamente importante que los que puedan recibir la vacuna la reciban se sigan manteniendo las medidas de prevención del contagio, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico y, sobre todo, en la parte de las fiestas patrias, respetar, específicamente, los aforos, el distanciamiento físico muy importante, el uso de mascarillas para todos, vacunados o no vacunados, justamente para evitar este tipo de rebrotes. Doctora Susan Bueno, muchas gracias por su tiempo, por haber aclarado de qué se trata este ensayo clínico en fase 3 de la vacuna Sinovac en niños de 3 adolescentes de 17 años. Gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros, Cancene. Muchas gracias, Humberto.